Música Astillero Arcoiris está presente con varias embarcaciones de sus dos líneas y está presentando esta novedad que es la Eclipse 23. Música Una Open de atractivo diseño con una eslora de 6 metros 70 y una manga de 2 metros 60. Se aprecia un cómodo interior con butacas giratorias y solarium en popa. Las motorizaciones admisibles son dentro o fuera en un rango que va de los 270 a los 300 HP. Astilleros Clase A tiene una amplia gama de esloras que comienza a partir de los 34 pies y en la Expo están exponiendo además este modelo de 62 pies. Música La eslora es de 19 metros, la manga de 5 metros con 5 y puede ser propulsado por dos motores de 1050 HP con B-Drive o dos de 1050 HP con IPS 3. De las comodidades exteriores debo resaltar la amplitud de la planchada, el amplio cockpit y el completísimo y bien dimensionado Fly. El salón de diseño moderno y elegante se destaca por la luminosidad y la calidad de los materiales utilizados. Tiene tres camarotes con tres baños ubicándose del propietario a media eslora y de banda a banda. Navalmoto representante de Volvo Penta y Mercury en nuestro país estuvo presente en la exposición con una completísima muestra de motores que se comercializan en nuestro país. La novedad destacada es el Volvo Penta V8300 con pata Forward Drive. Este es un lanzamiento mundial de Volvo en este año 2015. Si bien es un motor que puede ser instalado en cualquier embarcación, es ideal para las lanchas de Guay por cuanto las hélices miran hacia adelante, simil al sistema IPS. Posee mayor aceleración, mayor maniobrabilidad y mejores prestaciones. Otros datos es que tiene bloques de aluminio, circuito cerrado de refrigeración y sistema de inyección directa. Skywake es una lancha diseñada y construida para Weight Borders. En la exposición están presentando el modelo XL22. Se trata de una lancha con tecnología y equipamiento similar al de las marcas más importantes del mundo. Les puedo mencionar que tiene tres tanques de lastre de mil litros cada uno, cuatro bolsas adicionales que suman mil litros más. La barra es de excelente diseño y calidad y el audio, por supuesto, de primera línea, acorde al usual en esta actividad. Posee control de crucero y diez memorias programables para ajustar del perfil de la lancha a las necesidades de cada rider. Astillero Heguna está presentando su nuevo modelo 170, una Open de 17 pies con diseño joven y moderno. Tiene una eslora de 5 metros 20 con una muy buena distribución del espacio interior. Las potencias admisibles para este modelo van de los 75 a los 130 HP, siempre hablando de motorización fuera de borda. La marca desarrolló para este proyecto un nuevo casco que, dicen, garantiza una cómoda y segura navegación ante difíciles condiciones del río. Y esta es la Kronos, una lancha de alta gama, diseño clásico, mucha personalidad e identidad propia. Tiene una arquitectura naval actual para la que se utilizaron las últimas tecnologías de diseño moderno disponibles. La eslora total es de 5 metros 99, la manga de 2 metros 20 y las potencias admisibles van desde los 200 a los 250 HP. Abundan elementos nobles como madera, cuero y acero, trabajados con una artesanía impecable para resaltar cada espacio. Entre tantos, quiero mencionar un par de elementos destacables. Parabrisas autoportante de vidrio curvado de 8 milímetros templado y el exclusivo diseño del volante en madera curvada. Pastillero Visión presentó, entre otros productos, esta nueva Open que es la Visión 180. La lancha tiene una eslora de 5 metros 35, una manga de 2 metros 15 y las potencias admisibles van desde los 75 a los 150 HP. Está habilitada para transportar 8 pasajeros. Tiene un diseño exterior de líneas actuales y muy cómoda configuración interior donde cabe mencionar un generoso espacio en el Open de Pro-A. Completísimo equipamiento de serie acorde al segmento que pertenece. La segunda generación de los Evinrude E-Tec hicieron que desembarcar a nuestro país este 200 HP que hace poco tiempo atrás les mostráramos en esloras. Es un motor innovador ya desde su diseño exterior. Tiene una nueva tecnología de inyección directa que contribuye a una aceleración más rápida. 20% más de torque, 15% menos de consumo de combustible que los 4 tiempos y un 75% menos de emisiones también que los 4 tiempos según datos que nos pasan los representantes de la marca. El instrumental que trae es una única pantalla TouchColor de 4,2 pulgadas desde la que se puede selectar las funciones como Eco para ahorro de combustible, la dirección de asistencia dinámica en la que podemos programar 3 niveles de asistencia progresiva o el iTrim, función que hace que el PowerTrim actúe de modo automático ajustándose a los distintos requerimientos de aceleración y condiciones de navegación. Marinsur está presentando varios de sus modelos en producción, dentro de los cuales encontramos esta nueva 495. Tiene una eslora de 4,95 metros, una manga de 2,15 metros y las potencias admisibles van desde los 60 a los 90 HP, siempre fuera de borda. Peso máximo transportable 550 kilogramos y está habilitada para 5 pasajeros. Tiene un diseño exterior atractivo con líneas innovadoras. Ha logrado una buena optimización de los espacios interiores y siempre hablando de diseño, uno de los puntos más llamativos tal vez sea su parabrisas. Estamos en el stand de Amarinta y aquí la novedad en este Salón Náutico 2015 es el modelo 620. Esta nueva Cudi tiene 6,20 metros de eslora sin planchada, 2,22 metros de manga y las potencias admisibles siempre fuera de borda son de 115 a 150 HP. Cabe destacar el importante, franco bordo, el voluminoso y bien equipado cockpit y tal vez una de las características sobresalientes es la dimensión y altura del Cudi, la mayor del mercado local en 6,20 metros de eslora. Y esta fue una síntesis de lo visto en este XX Salón Náutico de la República Argentina que se llevó a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre en Parque Náutico San Fernando. Tuvo 85 expositores de la industria náutica local como así también las empresas representantes de productos y servicios relacionados. Hubieron 51 embarcaciones en el agua en los 350 metros lineales de marinas y más de 120 embarcaciones en tierra. En el predio la muestra tuvo 8.000 metros cuadrados al aire libre y 3.000 metros cuadrados bajo techo. Fue el ámbito para que los aficionados a la náutica deportiva durante 10 días puedan ver esta propuesta de la industria náutica local.